Déjate llevar por el aroma de los más suculentos platos Los nuevos sabores Vamos a hacer un postre maravilloso Las nuevas ideas Vamos a ver una forma distinta de hacer la yuca Cocinando con lo nuestro Es lo mejor que tenemos a la mano Domingo, 11 y 30 de la mañana TV, sonríe contigo